¡Hola mis amores! ¿Cómo les va? Este beso grande para Fran y para Manu y hoy quiero mandarles también un beso muy especial a Eric y a Diana que son unos hermanitos que viven cerquita y que ven los cuentos de la nona desde el primero y le gustan mucho. También hay dos nenas hermanitas, Delfina y Sofía que también tienen otras hermanas más grandes pero ellas dos, fan desde el número uno. Fan es de la nona Marcela así que para ellos este beso enorme que también alcanza para todos los nuevos amigos que se van sumando al canal de la nona. Siempre los espero con algo lindo con un cuento lindo así que hoy les tengo una sorpresa. Miren, les voy a mostrar el libro de donde voy a leerles el cuento. Este libro se llama Estudié pero no me acuerdo y otros cuentos igual de peligrosos que lo escribió un amigo el escritor y dibujante Emilio Ferrero. vino a la escuela en donde yo trabajo y miren, se dibujó atrás yo que lo conozco les cuento está igual se dibujó igualito es así Emilio y él dibuja los pajaritos que todos tenemos en la cabeza esos pajaritos que andan revoloteándonos y diciéndonos cosas raras cosas locas pero a la nona cuando le dio el libro miren lo que hizo le dibujó el pajarito que tiene la nona en la cabeza y dice acá arriba para la nona de Emilio Ferrero ¿no está bueno? ¡qué bueno el pajarito! acá hay un cuento muy particular que me gusta todos me gustan pero este es divertido y habla de algo que me encanta que es la familia así que quiero compartirlo con ustedes se llama así lo que le pasaba al señor Umpierres hasta que se dio cuenta que no le pasaba nada empiezo el señor Umpierres un día va y decide ponerle a su auto una de esas calcomanías que se usan ahora y que representan a los componentes de la familia esa es donde está el papá la mamá los hijos el perro el gato pero el señor Umpierres se dio cuenta enseguida que faltaba gente faltaban la abuela y el abuelo y la otra abuela y el otro abuelo así que fue y los agregó y los tíos dos hermanas de parte de ella y tres hermanos de parte de él los agregó los sobrinos pensó cinco en total un momento y las mascotas de ellos si el señor Umpierres ponía las mascotas de él no merecían acaso el mismo lugar las mascotas de los demás así fue como el señor Umpierres fue poniendo la calcomanía del gato de la abuela los dos perros siberianos de la hermana el pez del tío Antonio y la tortuga del abuelo Paco y los novios de las sobrinas son parte de la familia los agregó ¿tendrán mascotas esos novios? los llamó y resultó que sí tres canarios y cinco hamsters la cosa es que para los canarios el auto que tenía que era bastante chico le alcanzó pero para los cinco hamsters no así que el señor Umpierres fue y se compró un auto nuevo y agregó a los cinco hamsters pero los hamsters se reproducen rápido y tienen muchos hijos hasta cinco por camada y fue lo que pasó el señor Umpierres a los pocos días agregó unos diez hamsters que tuvieron otros diez hamsters que tuvieron otros diez hamsters que obviamente agregó a su auto nuevo a las pocas semanas una de sus hermanas se casó otra vez con un señor de lo más amoroso y pegó la calcomanía de ese señor y sus dos hijas y tres hijos que tenían dos perros y una lagartija también tuvo que agregar a la novia de uno de sus hijos que tenía dos gatos y a los padres de esa novia y a los padres de los otros familiares que se había olvidado de poner en fin que el señor un pierre tuvo que ir y comprar otro auto y luego otro y otro y otro y llegó el momento que en el país donde vivía el señor un pierre tuvieron que montar una fábrica de autos solamente para que el señor un pierre los comprara y siguiera pegando y pegando las calcomanías pero también tuvieron que montar una fábrica de calcomanías porque el señor un pierre no paraba de agregar y agregar incluso como el auto 1500 no sé qué se le ocurrió que las plantas también son parte de la familia y las agregó y agregó hasta que vino la mujer del señor un pierre y le dijo basta un pierre y un pierre paró y se fue a su casa y miró a su familia y a su perro y a su gato y a sus plantas y pensó qué hermosa familia tengo y colorín colorado el cuento de un pierre se ha terminado pero les quiero mostrar el auto miren este es el 1500 no sé qué con el pajarito ¿vieron qué divertido cómo Emilio sabe escribir sus historias y dibujarlas? les recomiendo entonces el libro estudié pero no me acuerdo y otros cuentos igual de peligrosos de Emilio Ferrero un amigo y por hoy el cuento de la nona se acabó pero los espero los espero cada lunes y cada jueves que a las 10 de la mañana sale un nuevo cuento de la nona chau hasta el próximo cuento hasta el próximo cuento hasta el próximo cuento